Gracias por continuar con nosotros. La prueba del virus de papiloma humano puede detectar la presencia de células cervicales anormales o cáncer de cérvix. Información de interés a través de Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-FamilyLab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La prueba del VPH es únicamente para mujeres. No existe aún la prueba del VPH para detectar el virus en hombres. Sin embargo, los hombres pueden encontrar una infección por VPH y contagiarles el virus a sus parejas sexuales. Un virus principalmente de transmisión sexual, ¿cierto? Quiere decir que las personas lo adquieren por tener relaciones sexuales sin protección. Es un virus que produce en las mujeres, sobre todo los serotipos 16 y 18, cáncer de cuello uterino. Ataca entonces el área genital o el útero o matriz, que lo llamamos también en las mujeres, produciendo, como les digo, principalmente cáncer. Hay algunos tipos o serotipos que no son 16 y 18, que las mujeres lo pueden de igual forma adquirir por transmisión sexual sin protección, pero que no van a ser probablemente productores de cáncer de cuello uterino, sino que producen otro tipo de lesiones genitales. Como método de protección, es importante que las mujeres con vida sexual activa consulten a su médico en qué casos es conveniente o necesario realizarse la prueba para detectar posibles anomalías. Es una prueba en la que se busca detectar la presencia del material genético del virus. Es decir que entonces es una prueba muy buena, muy específica, con la que uno como mujer va a quedar pues muy tranquila, ¿cierto? La prueba se toma de la misma forma que se toma una prueba parasitología cervicuterina. Con el laboratorio clínico lo realizamos para tomar muestra del PDH. La mujer debe haber tenido una abstinencia sexual siquiera de tres días como mínimo, porque los espermatozoides tapan la muestra, entonces no nos permiten hacer un buen análisis de la muestra. Lo ideal es que la mujer tampoco esté en periodo de menstruación, que ya se hubiesen pasado unos días siquiera, lo ideal es cinco días, una semana que hubiese pasado la menstruación o incluso unos días antes de tener el periodo menstrual. Que no se esté practicando duchas vaginales, ni aplicándose en óvulos, ni cremas vaginales, que pueden interferir con el resultado. Es fundamental que las mujeres estén atentas a los síntomas que podrían producir el virus del papiloma humano. Consultar al especialista y realizarse la prueba para confirmar o descartar cualquier afección.